Interesada Por interesada, por buscar el lujo Hoy sufres y dices que estás arrepentida No me amaste nunca, siempre me mentiste No vengas llorando, sigue con tus mentiras Yo sufriré, porque te quiero con el alma Y lloraré, porque te amo de verdad Sabes cuánto te quiero, sabes cuánto te amé Tú solo amas el dinero, lo nuestro no puede ser Interesada, interesada, no te queda nada Por ser tan interesada, lastima me das Interesada, interesada, no te queda nada Por ser tan interesada, nadie te amará Por interesada, por buscar el lujo Hoy sufres y dices que estás arrepentida No me amaste nunca, siempre me mentiste No vengas llorando, sigue con tus mentiras Yo sufriré, porque te quiero con el alma Y lloraré, porque te amo de verdad Sabes cuánto te quiero, sabes cuánto te amé Tú solo amas el dinero, lo nuestro no lo puede ser Interesada, interesada, no te queda nada Por ser tan interesada, lastima me das Interesada, interesada, no te queda nada Por ser tan interesada, nadie te amará Música Sabes cuánto te quiero, sabes cuánto te amé Tú solo amas el dinero, lo nuestro no puede ser Interesada, interesada, no te queda nada Por ser tan interesada, lastima me das Interesada, 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 no te queda nada Por ser tan interesada, nadie te amará Música Música Música